Yo le alabaré, yo le alabaré. Nora es una mujer de éxito, una humilde mujer que solía vender comida para vivir, pero que apostó por un sueño, un sueño que la llevaría a ser una de las empresarias más exitosas de la isla. En una ramadita de palmecoco empecé vendiendo un plato de comida en dos Córdoba. Nora cuenta hoy con dos hoteles, un centro comercial y dos restaurantes y nos cuenta cómo tener palí en la isla le ha ayudado a crecer en sus negocios y a mejorar la calidad de sus servicios. Porque palí nos ha venido a sacar o ayudarnos de muchas cosas. Necesitamos leche, necesitamos lechuga, necesitamos zanahoria, necesitamos el pepino, el chayote. Yo paso por palí y ya paso comprando porque allí de todo hay. Historias como esta son las que Walmart México y Centroamérica nos motivan a mejorar cada día y poder crecer de la mano con nuestras comunidades.